Música Mi nombre es Ronnie, tengo 28 años, soy médico, me recibí en la U hace dos años y bueno, formé parte del programa, creo que fueron como tres o cuatro años cuando uno arranca una carrera es chico, es joven, no tiene las cosas quizá muy en claro y quizá una situación económica no tan buena o quizá alguna dificultad en la familia hace que ese chico sea tan fácil, digamos, la carrera no, ya otra cosa más no me puedo poner por eso es que justamente me parece muy importante este tipo de programas que justo están en ese momento donde quizá un joven no sabe para dónde arrancar que tiene todo en la cabeza, que es adolescente, que es todo muy complicado por eso sí, el mensaje es que no solo que continúen esto, sino que vean la forma de que pueda crecer porque la verdad es que si gente igual que yo puede recibir ayuda y apoyo para que de manera sea un profesional, se va a enriquecer el país, el mundo Yo me llamo Caniazat, tengo 29 años y ya hace dos años que estoy con el programa y me ayuda mucho. Les diría a las personas que aportan, la verdad, gracias y que sigan apoyando a todos, yo ya estoy terminando mi carrera pero hay muchos chicos que quieren estudiar y puedan tener una ayuda, por lo menos para comprar los apuntes para viajar, para que reglas sube, ayuda un montón. Así que, no, muchas gracias. Mi nombre es Ezequiel, yo tengo 31 años, me han sido de tanta ayuda que incluso al día de hoy he podido finalizar mis estudios, he podido hacer lo que es la formación como médico en especialidad que se llama residencia, la he completado y ahora soy especialista en cardiología cuando yo estaba terminando ya mi carrera y salió la posibilidad de hacer una especialidad yo estaba con muchas dudas, estaba también con conflicto económico en mi familia y a través de ese de acá me dieron una ayuda tan grande que es difícil de escribir o sea, me ayudaron no solo de económico para poder hacer un curso, para estar bien capacitado para hacer el examen de residencia y bueno, gracias a todo eso que yo desde acá y como me han acompañado, logré entrar a la residencia y finalizarla, así que realmente o sea, sin palabras, creo que son parte también de lo que soy ahora. Gracias. 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 Gracias.